La noche de anoche que rica fue Bebí de tu labio desde las 10 Después que hicimos cositas Mi cuerpo te necesita La noche de anoche que rica fue Y si me lo haces bien Baby yo lo vuelvo a hacer Tiempo no vamos a perder Cuando estemos solos, bebé Oye, sabes que tú a mí me encantas Me derrite como me tratas Cuando dices que me amas U la la Oye, no te quedas hasta mañana Me derrite como me hablas Te susurras que me amas U la la la, 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 u la 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 que me pone nerviosa Cada vez que tu piel me rosa Mira, se pone rabiosa Quiero ser tuyo, ah, 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 baby U la la, tu beso me sabe a chocolate No quiero que otro te atrapa No quiero que otro te atrapes No sabes como el corazón me lata Contigo pase lo que pase Oye, sabes que tú a mí me encantas Me derrite como me tratas Cuando dices que me amas U la la la, porque Porque No te quedas hasta mañana Me derrite cuando me hablas Todos tus susurras que me amas U la 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 Sé que tú te pones nerviosa Cuando tu cuerpo conmigo rosa Tu mirada se pone rabiosa Yo quiero ser tuyo ahora, ahora, ahora Yo te traigo lo que tú lo sabes Baby, hagamos maldades Que yo soy tuya, que tú eres mío No habrá nadie que nos separe Oye, tú sabes que tú a mí me encantas Me derrites como me tratas Cuando dices que me amas ¿Por qué no te quedas la mañana? Me derrites como me hablas Cuando susurras que me amas Uh, la, 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 la ¡Ula, la, la, la! ¡Ula, la, la, la! Yo te lo dije, ya快é, que te ibas a juzguiar. Perú, Puerto Rico Uh, la, 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 la Uh, la, 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 la Uh, la, 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 la Bésame, ven y enloqueceme Uh, la, 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 la No toma yo, estoy igual Que me hagas mi tuya Que pase, pase, pase Lo que tenga que pasar La patrona La, 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 la